bienvenidos jóvenes a nuestra clase el día de hoy nuestra última clase del repaso ok soy carlos moreno y que tenemos el día de hoy el día de hoy vamos a revisar lo que es ondas óptica todo lo que es ondas es un montón no física moderna también vamos a ver el día de hoy y si se puede vamos a enseñarte un poquito de relatividad ok entonces bienvenidos a nuestro repaso número nuestro repaso número 7 acá tengo que actualizar esto sí ya está repaso número 7 minutos ahora sí ya está actualizado ok bien entonces listo entonces sin mucho floro vamos ya a arrancar ok dice que mi cabello contrasta con el fondo mi cabello blanco ya ok bueno ya nieto miren vamos a empezar con ondas ondas mecánicas correcto listo miren las ondas que son son perturbaciones que se da en todo medio sobre todo medio sobre todo medio sólido ya sea bueno estoy hablando de ondas mecánicas en medio puede ser sólido líquido o racioso dice es un fenómeno que consiste en la propagación de un conjunto de oscilaciones en un medio sustancial homogéneo como te dije elástico y continuo en este medio puede ser sólido como la tierra líquido como el agua o gaseoso a través del aire no como por ejemplo acá dice la superficie libre del agua contenida en un recipiente o el aire por donde viaja el sonido no acá es un ejemplo de ondas ok y propiedad fundamental de toda onda toda onda transmite energía y cantidad de movimiento ojo toda onda transmite energía y cantidad de movimiento lo que no no transporta lo que no mueve es masa materia por favor eso sí es importante que lo tenga presente clasificación las ondas son pueden ser transversales cuando las vibraciones se dan de manera perpendicular a la velocidad con que se propaga la onda esta es una onda transversal ok o longitudinales este de acá mira el longitudinal wave no las vibraciones se dan paralelas a la velocidad la dirección de propagación de la onda es paralela no a la dirección a la propagación de la onda la velocidad de propagación de una onda las ondas se mueven con velocidad constante por lo tanto tú puedes usar la fórmula velocidad igual distancia sobre tiempo o también puedes usar esto velocidad de propagación de la onda es su longitud de onda este se llama landa longitud de onda sobre T mayúscula que es periodo o también longitud de onda por frecuencia longitud de onda por frecuencia ahora acá tenemos la famosa función de onda como las partículas por donde se propaga la onda vibran ok entonces estas vibran de acuerdo a un movimiento armónico simple entonces la función de onda me dice que el eje Y es igual a la amplitud seno de KX más menos WT A es amplitud de la onda X es el eje X y T es el tiempo el K y el W también son conocidos este WT también puede estar primero y el KX después ha venido esto en examen de amisión ok esto ha venido en examen de amisión no se olviden ya se pone más cuando la onda se propaga hacia la izquierda se pone menos cuando la onda se propaga hacia la derecha K es el famoso número de onda y el número de onda K número de onda se halla así 2 pi entre longitud de onda el W se le llama frecuencia angular ya la hemos visto en armónico simple la frecuencia angular ñañitos es 2 pi sobre periodo o 2 pi por frecuencia 2 pi sobre periodo o 2 pi por frecuencia y si alguna vez te dan esta función de onda como ya ha venido en San Marcos y te piden la velocidad de propagación esta velocidad entonces identifica que W es la que está junto al tiempo y K la que está junto al X y la velocidad es frecuencia angular sobre el número de onda Waka Waka acuérdate de la canción de Shakira Waka ok y se acabó resuelto el problema ondas transversales en una cuerda tensa onda transversales en una cuerda tensa la velocidad de la onda que se mueve a través de la cuerda tú la puedes hallar de dos formas raíz cuadrada esa F es la llamada fuerza de tensión es raíz cuadrada de la fuerza de tensión sobre este mu ese mu le llaman densidad lineal y la densidad lineal es la relación de la masa entre la longitud si tú reemplazas esto acá te queda raíz cuadrada de fuerza de tensión por longitud de la cuerda entre masa de la cuerda con eso usted me halla la velocidad ¿no? de la onda en la cuerda ¿correcto? bien ahora vamos a hablar del sonido hay que desconectar el micro ñoñitos por favor no sé quién estaba con su micro aquí lo busco hay que tener cuidado si es que tu micro está activo porque escuchamos tus voces ya como lloras ya listo ahora el sonido el sonido para no te preocupes José ya ok mira busquemos un punto por donde se produce el sonido ok a esto le llaman la fuente sonora puede ser un parlante un tambor la guitarra misma ok bien el sonido se propaga a través del aire hasta llegar a tus oídos de la fuente sonora a tus oídos hay una distancia le voy a llamar R ¿por qué no D de distancia? porque estas ondas generan ondas esféricas estas circunferencias que tú ves acá son partes de ondas esféricas que se propagan en todo el espacio ok bien la intensidad del sonido la intensidad del sonido se define así como la potencia que va a depender solo de la fuente sonora entre el área pero como te mencioné es el área de una esfera por eso acaba 4 pi por radio al cuadrado 4 pi por radio al cuadrado potencia sobre 4 pi por radio al cuadrado esto es watts por metro cuadrado no te olvides watts por metro cuadrado ahora estas potencias ok esta intensidad se puede medir de otra forma en función del nivel de intensidad beta para determinar el nivel de intensidad necesitas conocer la intensidad sonora y lo calculas así 10 logaritmo de la intensidad entre el I sub 0 este I sub 0 es bien conocido esta es la mínima intensidad que nosotros podemos escuchar a eso se le llama el umbral el umbral de audición ok bien David ya este nivel de intensidad viene en decibeles ojo y si alguna vez te dan decibeles y te piden intensidad sonora los decibeles los pones en esta formulita y te sale intensidad es 10 a la beta décimo por I sub 0 donde dice beta ahí pones los decibeles ok ya está estamos o no si listo ok miren este umbral de audición el este umbral de audición el I sub 0 es la intensidad mínima siempre vale 10 a la menos 12 repito 10 a la menos 12 profe si esta es la mínima cuanto vale la máxima la máxima ñañitos vale 1 1 no está aquí pero vale 1 1 watts por metro cuadrado ese es el valor máximo ok el valor máximo de la intensidad ok también ahora si tú agarras dos puntos dos puntos ubicado en una misma fuente sonora se cumple esto que la intensidad 1 por radio 1 al cuadrado es igual a la intensidad 2 por radio 2 al cuadrado estamos bien ahora las ondas electromagnéticas el término onda electromagnética se utiliza para describir la forma en la que se desplaza una radiación electromagnética a través del espacio la radiación electromagnética se caracteriza por tener dos campos uno eléctrico y el otro magnético y se desplaza en forma perpendicular ¿no? ahora esta onda electromagnética es transversal por si acaso y son producidas por cargas eléctricas aceleradas y en el aire vacío se mueven siempre a la velocidad de la luz esta es una onda electromagnética formada por una onda transversal eléctrica y perpendicular a ella un campo magnético esta se propaga a la velocidad de la luz esta es la forma la formulita que tienes que tener presente para ondas electromagnéticas donde esta c es la velocidad de la luz longitud de onda por frecuencia longitud de onda sobre periodo la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo 3 por 10 a la 8 metros por segundo o si prefieres también le puedes poner acá escucha 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo eso ya depende de los datos del problema cual vas a usar no bien ok a ver problema número 1 vamos ñañitos háganlo en este caso que tenemos la precipitación en la atmósfera puede ser pluvial nevada granizo pedrusco durante una precipitación pluvial se observan gotas de agua que impactan verticalmente sobre la superficie de un estanque a intervalos ahí está la respuesta de 0,05 segundos producen ondas superficiales dice si las ondas se desplazan con una rapidez de 2 metros por segundo cuál es la longitud de onda no de estas ondas esos intervalos de 0,05 segundos es el periodo o sea ya me están dando que el periodo vale 0,05 ¿está bien? ¿sí? ya ahora todos sabemos que la rapidez con que viajan las ondas dato de problema vale 2 luego la longitud de onda lo hallamos con esta fórmula el ocil la rapidez de propagación de la onda en longitud de onda sobre periodo reemplazando operando sale 0,1 y esto sale la C muy bien Isela bien José bien David ya está problema número 2 me gracias me Lee me no Gracias. Gracias. Ahora sí, veamos. La distancia entre un valle y la cresta siguiente de un tren de ondas, cuando tienen un tren de ondas se refieren a varias ondas, es 0,25. Si cuando el tren de ondas pasa por un tronco que flota en el agua y se observa que éste alcanza amplitudes de 15 con una rapidez máxima de 0,6 pi metros por segundo, determine la rapidez con que se propaga la onda. Interesante es una mezcla de ondas con armónicos simples. Mira, dice que la distancia entre un valle y la cresta siguiente, valle y la cresta siguiente. Acá está. Esta vale 0,25. Dime, la otra mitad es la misma, ¿no es cierto o no? Y entre cresta, cresta consecutiva es una longitud de onda. Bien, David. Y la suma sería 0,5. Ya, ahora, hay un tronco de madera que está flotando y tiene una amplitud de 15 centímetros y una rapidez máxima de 0,6 pi metros por segundo. No, no, ahora, no, 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 no. Viene, no, 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 no. Anderson, Anderson. Anko, tu micro, por favor. Gracias. Listo. Con la próxima un apanado que está con el micro. Ya, listo. La cosa es de que tenemos amplitud de 15 centímetros, que hay que pasarlo a metros y la velocidad lo dejas ahí. Amplitud 15, que es 0,5 metros y su velocidad máxima 0,6. ¿Qué voy a sacar con esto? La frecuencia. Porque tú sabes que la velocidad máxima en el más es guá. La velocidad máxima 0,6 pi. ¿Recuerdas? La frecuencia angular es 2 pi por frecuencia. Reemplaza 0,6 pi, 2 pi. Aunque hubiera hallado mejor ya la frecuencia por la amplitud que es 0,5. Operó y esto sale 2 hertz. Luego, pero hemos hallado de frente B doble, más rápido. Pero bueno. Velocidad es longitud de onda por frecuencia. Ya está. Ahora sí. La longitud de onda 0,5. La frecuencia 2 sale 1. Perfecto. Ya está. Y sale la C. ¿Quién lo hizo? Isela. Bien Isela. Excelente. Ya. Está bonito el problema. Está bien bonito. Hazlo. Es. Aquí está. La carta. La carta. La carta. La carta. El retiro. La carta. Gracias. Gracias. Ok, continuamos con la clase, a ver, mira, dice la ecuación de una onda transversal en una cuerda, dice que es y igual 0,42 pi 2x menos 10. Si la cuerda tiene una longitud de 50 centímetros, hay que pasarlo a metros. Lo divides entre 100 y hasta 0,5 metros. La masa es de 500 gramos entre 1000, 0,5 kilogramos. Me piden la tensión de la cuerda. Pero la función de onda. Es esta. Ahora, si este 2pi lo pasas a multiplicar, este 2pi lo pasas a multiplicar, tendrías esto. 2pi por 2, 4pi. 2pi por 10, 20pi. Ya está. Esa es la función de onda. ¿Estamos o no? Ahora, mira, ahora, el que está X es K y el que está junto a T es W, ¿o no? La rapidez se halla con Waka Waka, o sea, 20pi sobre 4pi. Y esto sale 5. Ahora, solo tienes que acordarte que la velocidad con que se propaga en una cuerda se halla con esta fórmula. Y te piden la fuerza de tensión. Reemplazo 5 raíz cuadrada de fuerza, longitud 0,5, masa también 0,5. Se cancela y al ojo sale 25 newton. Y sale la B. Mira Miguel, mira David, Miguel y José. Qué champeros, ¿ah? Qué champerazos, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Muy bien. Si lo han hecho, me sorprende. Me sorprende porque son problemas no fáciles. Que requieren de varios recursos, ¿no? Para resolverlo. Bien, ñañitos. Mis felicitaciones. Si es que lo han hecho, ¿no? Bien. Ya, trabajalo. Bueno, ya, trabajalo. Bien, ya, trabajalo. сьz. Bueno, ya, trabajalo. Cómo significa la fuerza. Ya, trabajalo. Pa viajo. Ya, trabajalo. a trabajar ahora mismo. mio móvil. Cosme muy bien. vamos, vamos a hacer, Vamos si. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 Muy bien. Un altavoz en forma semiesférica, como el que se muestra en la figura, se ajusta para amplificar el sonido de la voz. ¿Cuál es la potencia del altavoz, sabiendo que el nivel de intensidad del sonido a una distancia de 110 metros es 100 decibeles? Ok. Si tú conoces el nivel de intensidad que vale 100, podemos hallar la intensidad sonora. Y te dije con esta formulita. Veamos. I sub cero es el numbral de audición que vale 10 a la menos 2. Reemplazas y tendríamos así. 10 a la beta, beta vale 100 sobre 10 por 10 a la menos 2. La intensidad me sale 10 a la menos 2. Ahora, nos acordamos que la potencia, la intensidad es potencia entre área. Y lo que me piden es la potencia, despejando o reemplazando ya. Intensidad es 10 a la menos 2 entre 4 pi. R vale 10, 10 al cuadrado. Esto sale 4 pi watts. Y la sé. Bien, David. Ok. Y lo reconoce David, que es un champero. Muy bien. Excelente. Ese alcohólico de José dice 4 cerveza. Dice asume ya ok. Perfecto, ñañitos. Ya sigan trabajando. Andrés. Y el Chau. Y el Chau. Y el Chau y el Chau. El Chau. Y el Chau. Gracias. 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 Ok, veamos. La figura muestra una persona situada a una distancia R, que es 2 metros de un perrito, y escucha el sonido de su ladrido a un nivel de intensidad de 50 decibeles. ¿Qué distancia adicional deberá alejarse para escuchar el sonido de ladrido con un nivel de intensidad de 30 decibeles? Interesante. A, a esto le llamo B. Ok. Hay que hallar las intensidades sonoras en A y en B con la fórmula que ya sabes. Entonces, intensidad A sería el beta A, sería 50 sobre 10 por 10 a la menos 12, esto sale 10 a la menos 7. Intensidad B es 30, 30 sobre 10 por 10 a la menos 12, 10 a la menos 9. Ahora, yo te dije, no sé si alguien me escuchó, si los puntos están situados con una misma intensidad sonora, se cumple esta relación. Ahora, reemplazas, intensidad A, 10 a la menos 7, radio 2 al cuadrado, o distancia. Intensidad B, 9, distancia 2 más X, pero todo al cuadrado. Al resolver esta ecuación te va a salir 18 metros, la D, 5 sale dedo A, nadie lo hizo. Ya, bien. Ok. Interesante problema, Sion. Perfecto. Indicar verdadero o falso. En el vacío, la velocidad de propagación de los rayos X es mayor que el de microondas. Todas las ondas en el aire vacío se mueven a la velocidad de la luz. Por lo tanto, es falso. La frecuencia de los rayos ultravioleta es menor que los rayos infrarrojos. Respecto a las frecuencias, mira, las que tienen más frecuencias son los gamma. De ahí vienen los X, de ahí ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, radio. Por lo tanto, acá dice, la frecuencia de la ultravioleta es menor que los infrarrojos, falso. En el espectro visible, el espectro visible, la luz se descompone en diferentes colores, como ustedes pueden ver acá. Violeta, azul, verde. Amarillo, naranja, rojo. Ok, ahora, va, cumple lo mismo que acá. Va de menor a mayor frecuencia, pero en longitud de onda es al revés. De mayor a menor longitud de onda. Entonces dice, la longitud de onda del color amarillo es mayor que la del color verde verdadero. Entonces sería, falso, falso, verdadero. Bonito problema, bonito problema. Vamos a terminar con este, me parece. Gracias. 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 Listo. A ver. La figura simula una onda luminosa penetrando a un protón de diámetro 15 por 10 a la menos 6. Calcular el tiempo que tarda la luz en recorrer la cienmillonésima parte del diámetro del protón. Esto se puede escribir como un millón. Me dan la velocidad de la luz. Me dan la velocidad de la luz. Es un problema de MRU. Diego B. La cienmillonésima se escribe uno sobre cien millones. Acá está. Del diámetro. Esta es la velocidad de la luz y el tiempo. Esto se puede escribir como un millón. Y esto, todo esto se escribe 3, 6, 7, 8, 10 a la menos 8. La, el diámetro es 15 por 10 a la menos 16. La velocidad de la luz 3 por 10 a la 8. Esto pasa a dividir y queda 5 por 10 a la menos 32. Sale la D. Muy bien, José. Ahora sí te digo. Entramos a la parte de óptica. La reflexión de la luz es el fenómeno que consiste en el cambio de dirección de propagación de la luz al incidir sobre una superficie y retornar al mismo momento. Ley de la reflexión. Rayo incidente, rayo reflejado, la normal que es una perpendicular a la superficie. Siempre se cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. No, siempre, siempre, siempre. Son iguales. Luego que todos estos se encuentran en un mismo plano ya. Tipos de reflexión. Hay reflexión especular o regular en donde un conjunto de rayos incidentes paralelos originan rayos reflejados paralelos. La reflexión difusa o irregular en superficies ásperas. Esto siempre será un conjunto de rayos incidentes paralelos producen rayos reflejados en diferente dirección. Mira la reflexión regular. Mira la reflexión difusa. ¿No? Bien. En un espejo plano, por si acaso, siempre se produce una imagen virtual derecha y de igual tamaño. Siempre. ¿Ok? Bien. La distancia, objeto, distancia, imagen siempre en la misma. Ahora, en un espejo esférico, de acuerdo a la ubicación, de la superficie, los espejos pueden ser cóncavos cuando el espejo es la parte de adentro y convexo cuando el espejo es la parte de afuera. Los elementos de un espejo esférico son el eje, centro de curvatura vértice, radio de curvatura. En este es un espejo cóncavo, ¿no? Este es la zona real donde estamos y la parte dentro del espejo le llaman zona virtual. Todas las distancias en la zona real son positivas y todas las distancias en la zona virtual son negativas. No te olvides. ¿Ya? Este es el foco. El foco siempre va a estar ubicado en la mitad del radio. ¿Ya? Y a esta distancia que es la mitad ya vas a ver que le llaman la distancia focal. ecuación, ecuación de los espejos esféricos. Esta ecuación se le conoce con el nombre de ecuación de Descartes o ecuación de los focos conjugados. Tita o O le llaman a la distancia del objeto al espejo, es decir, al vértice. Y minúscula le llaman a la distancia del imagen al espejo. A la mitad del foco al vértice, esta es la distancia focal, que siempre va a ser el radio sobre dos. O sea, ya te voy a explicar eso. Ya. Este, por simple matemática sale el famoso que la inversa de la distancia focal es la inversa de O más la inversa de I. Ok. Ahora. La distancia focal es positiva si el espejo es cóncavo, negativo si el espejo es convexo. El I es positivo si la imagen real, negativo si la imagen es virtual. La distancia focal siempre es el radio sobre dos. El aumento me indica, ojo, me indica el tamaño de la imagen, la altura de la imagen entre la altura del objeto. El aumento en valor absoluto, ok, es I entre O. Tú puedes igualar esto y obtener altura imagen, altura objeto. ¿Ya? ¿Estamos o no? Sí. A ver. También se puede escribir. También se puede escribir. Estoy modificando para que. Tantas. Tirándome. Estaré. Tantas. 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 Dantas. Tantas. Ya, mire, ahora sí. Estaba haciendo unos ajustes a esto y ahora sí. Ahora sí, ya está, quedó acá. Para que te acuerdes, respecto a las ecuaciones, mira, el famoso fío. Ok, ya está. Ahora, respecto al aumento, el aumento es menos IO. Y es la distancia imagen. O o teta es la distancia objeto, todo respecto al espejo. Ahora, el aumento se define como menos IO. Ya, el aumento le vas a poner positivo si la imagen es derecha. Le vas a poner negativo si la imagen es invertida. También puedes definir así el aumento como I sobre O o tamaño imagen entre tamaño objeto. Ok, tamaño imagen entre tamaño objeto. Tenlo presente. Sí, ya está. Perfecto. Refracción de la luz. Cuando la luz pasa de un medio a otro medio, la luz se refracta como puedes ver acá. Cambia de dirección. Este cambio de dirección le llaman refracción de la luz. Para caracterizar a un medio, lo hacemos mediante el índice de refracción, la N. Ese es el índice de refracción. ¿Y qué me relaciona el índice de refracción? La relación entre la velocidad de la luz respecto a la velocidad de la luz en el medio. Ese es el índice de refracción del medio. Ok, la velocidad de la luz siempre es 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. El índice de refracción del aire vale 1. El del agua vale 4 tercios. Leyes de la refracción. Bueno, la primera es muy... La segunda es la que interesa. Cuando la luz pasa de un medio a otro medio, fíjate que teta 1 es el ángulo de incidencia porque es el rayo incidente con la normal. Y teta 2 es el rayo refractado, que es el rayo refractado con la normal, el ángulo de refracción. Acá se cumple la famosa ley de Snell, que dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno de este ángulo es igual al índice de refracción del medio 2 por su seno del ángulo de refracción. Esa es una ley muy importante conocida como la ley de Snell. Ya, vamos ñañitos, hagamos el problema 8. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ojo, si dudas a la normal, este ángulo, este ángulo son iguales y también estos dos de acá son iguales, por si acaso. Dice que es 20, este de acá es 20. Como este es 90 grados, su complementario, ¿no? Tienen que sumar 90, esto vale 70. Acá también vale 70, es lo mismo. Mientras sea espejo, cumple eso. 90 grados, si es 70, este es 20. Y acá vale 20. Acá voy a trazar una línea horizontal, alternos internos, alternos internos. 20, 20. 20, 20. 20 más 20 es lo mismo que este ángulo teta. Teta vale 40 grados. Bacán. Listo, ñañoso. Algo. Teta. Són. Auss. Teta. Gracias. 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 ¿Qué tenemos acá? Una silla de 50 centímetros de alto se encuentra a 2 metros de un espejo y a 3 metros de una persona. Acá está la persona. Bueno, hay la mínima longitud de espejo de modo que la persona pueda apreciar completamente la silla mirando a través del espejo. Esta silla tiene su imagen acá. A la misma distancia, 2 metros. Con los ojitos de la persona, la persona tiene que ver la base y la altura de la silla. Entonces, esta silla mide, bueno, viene un rayito, mira, viene un rayito y se refleja en los ojos. Viene otro rayito y se refleja en los ojos. Eso es lo que estaría viendo la persona. Ya, la cosa es de que este es lo que yo necesito de espejo. Y esto vale 70. Ya está. Entonces, este es un problema de geometría. Acá hay un triángulo, mira. X es a todo. X es a todo. O sea, X es a 5. ¿Cómo? 70 es a todo. ¿Cuánto es todo? 7. Entonces, diríamos, X es a 5. Hay semejanza. X es a 5. ¿No? Como 70 es a todo. Esto me sale 50 centímetros. Resuelto el problema. Bonito problema. Hazlo. . . . . . . . . . Gracias. 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 Muy bien. Sigamos. Dice, un objeto de altura 6 centímetros se encuentra delante de un espejo cóncavo cuyo radio es 4 metros. La distancia focal sería 4 sobre 2, 2 metros. Calcular el tamaño de la imagen si la distancia del objeto al espejo o es un metro o títano. Bien. Acá aplicas FIO. FIO. Eso de la inversa de F igual inversa de I mal inversa de O también se puede escribir así. Yo lo escribo así por comodidad. Reemplazo I más 2 I por 1 entre I más 1. Y acá opero. I me sale menos 2. Ahora, acuérdate que les puse esta relación. Tamaño imagen es el tamaño objeto. Tito es como I es A1. Tamaño imagen es tamaño objeto que vale 6. No se pone signo 2 es A1. Tamaño imagen sale 12 centímetros. Se acabó. Se acabó. Eso es todo. Ya. Háganlo porque ya estamos en la parte final. Un objeto de altura, 4 centímetros, tamaño objeto, está situado a 12 centímetros de un espejo convexo. Convexo, radio, 8 centímetros. Si el radio vale 8 centímetros, la distancia focal, recuerda, convexo es negativo. Menos 8 entre 2 sale menos 4. Aplicas FIO. Ya. Reemplazas menos 4 I por O que vale 12 I más 12 operas y sale menos 3. Y nuevamente usa la fórmula del Tito. Reemplazas y sale 1. Así de fácil. Ok. Ñañitos. Ya. Este problema se los voy a dejar para que ustedes investiguen. Un rayo de luz. Pero si quieren ver, la respuesta es esta. Por si acaso. Listo. Ya. Un rayo de luz. Un rayo de luz. Incide perpendicularmente sobre las caras de un prisma. Acá está. Perpendicularmente. Al refractarse por segunda vez. O sea, aquí. Sale paralelamente al lado AB. Si el índice de refracción del prisma es 5 cuartos, aquí hay este ángulo Tito. Ya. Viene el rayito. Mira así. Traspasa. Y acá se refracta paralelo a esta, a esta cara. Ya. Trazas la normal. Si tú juegas a la geometría. Si este es Tita. Ñañitos. ¿Cuánto valdrá este? Este sería 90. Tita. Acá, 90 menos Tita. Alternos internos, 90 menos Tita. Aplica SESNEL. Ojo. Será. N del prisma por seno de 90 menos Tita. Todos los ángulos es respecto a la normal. Acá ya salió aire. N del aire. El ángulo respecto a la normal es 90 grados. El seno de 90 vale 1. El N del prisma es 5 cuartos. Esto es por complementos trigonometría. Seno de 90 menos Tita es coseno de Tita. N del aire. Esto vale 1. Coseno de Tita, 4 quintos. ¿Qué ángulo es? ¿Quién me dice? Por favor. Gente, repaso. 37. Gracias. Muy bien. Física moderna. Radiación del cuerpo negro. Un cuerpo negro es un modelo ideal en donde se considera que este absorbe o emite totalmente la radiación electromagnética que en él incide. Quien explicó el problema del cuerpo negro fue Max Planck. En 1900, el físico Max Planck pudo dar solución al problema del cuerpo negro. Planck calculó las curvas de radiación. Mira, escúchame bien. Ok. Por medio de un modelo que representa a un cuerpo negro con un gran número de vibradores atómicos. Cada uno de los cuales emite ondas electromagnéticas. Planck supuso que la energía del vibrador asumía valores discretos. Es decir, no continuos. La energía está cuantizada, decía, ¿no? Bien. Estas son las curvas de radiación. ¿Qué es un fotón? Los fotones son pequeños paquetes de energía que se comportan como si fueran partículas, las cuales son transportadas por todo tipo de radiación electromagnética. Cada fotón transmite una energía que es proporcional a la frecuencia. De ahí que sale que la energía del fotón es H por F o HC sobre lambda. H es la famosa constante de Planck, cuyo valor vale 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. F es la frecuencia. Lambda es la longitud de onda. Y C es la velocidad de la luz, que ya sabes que vale 3 por 10 a la 8. Ya. Este es para N fotones. N es el número de fotones. A veces la energía hay que expresarlo en qué? En electronvolts, no en joules. Por lo tanto, manja, un electronvolts es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. A veces conviene recordar esta constante. Si es que te piden la energía en electronvolts, te conviene recordar que la constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15 electronvolts por segundo. Ojo, este valor, si es que quieres tú que la energía salga en electronvolts. La potencia de la radiación es energía sobre tiempo. La intensidad de la radiación es potencia sobre área. Ya son fórmulas directas. Efecto fotoeléctrico. Si se hace incidir una luz con una frecuencia suficientemente alta sobre una placa metálica, de esta se emiten electrones. Debido a que los electrones son expulsados con ayuda de la luz, a estos electrones le llaman fotoelectrones. Y a este efecto le llaman el efecto fotoeléctrico. Dice que el electrón que sale de la placa absorbe la energía de un fotón. Y de ahí se deduce que la energía de un fotón es función trabajo más energía cinética máxima. Este phi, este phi es la energía, ojo, esta es la energía que se requiere para extraer al electrón del metal. ¿Ok? Al electrón del metal. Se le llama función trabajo. Esta energía es la cinética, la energía cinética con la cual sale el electrón. No te olvides que este electrón también le llaman fotoelectrón. Ok, bien. Y acá inciden fotones, ¿no es cierto? Bien. Ahora, la frecuencia mínima, la umbral, la frecuencia umbral, la mínima frecuencia, por la constante de Plan, me da la función trabajo. O la longitud de onda umbral. Si te pronuncian, si te dan la palabra umbral, usas estas fórmulas. Si te dan longitud de onda umbral, es la función trabajo, es HC sobre longitud de onda umbral. Este es por si acaso. Te den longitud de onda umbral. La energía cinética máxima se halla multiplicando la carga del electrón por un potencial. Este se llama el potencial de frenado. Para los rayos X utilizas una relación parecida, solo que este le llaman el potencial acelerador. Hay una fórmula muy práctica para rayos X. Todo esto viene rara vez, así que no te rayo. La longitud de onda mínima de los rayos X es 1,24 por 10 a la menos 6 entre el potencial acelerador. ¿Está bien? Listo. ¿Cómo harías esto? Lo histórico. Hagan todo un rafá. ammo desde el capital. Hagan lento. Ucroycló. Fue trail por науч une fórmula. esto lo está en el caso de atención, en el momento no solamente tomar el 경찰. Lo usted lo está acá. Gracias. Ya, en este caso, ¿qué tenemos? Energía. H. Piden frecuencia, reemplazas y divides y se acabó. Esa es toda la historia. ¿Está bien? Listo. Para obtener imágenes de huesos, tejidos blandos, vasos sanguíneos, al mismo tiempo, ¿no? Se utiliza la tomografía axial computarizada TAC. ¿No? Me dan su longitud de onda 0,66 Armstrong. Recuerda, un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Esto sale 6,6 por 10 a la menos 11. Tienes H y tienes C. Acuérdate, la energía es HC sobre lambda. ¿Qué es lo que te piden? Energía. Reemplazan nomás y esto sale al ojo 3 por 10 a la menos 15 y la A. Muy bien. Una radiación con energía desconocida incide sobre una superficie, dice, metálica como se muestra. Si la energía cinética de los fotoelectrones dentro del tubo es 3 electronvolts y la función trabajo es 2 electronvolts, ¿cuál es la energía de radiación incidente? No. Al toque sale. Energía cinética máxima es 3. Función trabajo es 2. ¿Te acuerdas de la ecuación de Einstein? Reemplazas y se acabó. Eso es todo. De una fuente, de una fuente, ¿no? Se emite radiación láser con longitud de onda de 662 nanómetros. Esto sería 662 por 10 a la menos 9. Si el número de fotones emitidos en un segundo es 8 por 10 a la 8 en tiempo de un segundo A, recuerda, la potencia es energía sobre tienda. La energía es NHC sobre lambda. Pasa a dividir y quedaría así. Tendríamos, mira, reemplazando. Reemplazando, 8 por 10 a la 18 es el número de fotones. H, 6,62 por 10 a la menos 34. Velocidad 3 por 10 a la 8. Land de datos, 662 por 10 a la menos 9. Y el tiempo vale 1. Reemplazas y esto al final queda 2,4 watts. Así de fácil. Este es el plus, lo último. La ley de Newton nos da la descripción completa del movimiento de los cuerpos a velocidades bajas. Las leyes son diferentes cuando los objetos alcanzan las velocidades próximas a la luz. Esta es una famosa fórmula dada por Einstein. Einstein, energía igual masa por velocidad de la luz. La teoría especial de la relatividad de Einstein describe el movimiento de las partículas que se mueven cerca a la velocidad de la luz. Ahí está mi viejo, Albert Einstein. Postulados de la relatividad de Einstein. Postulados de la relatividad de Einstein. Primer postulado. La rapidez, la rapidez de la luz en el vacío 3 por 10 a la 8 tienen el mismo valor para cualquier observador, independientemente del movimiento de la fuente de luz o del movimiento del observador. Si un cuerpo se mueve con una rapidez v respecto a un observador, su masa varía según esta ecuación. La masa es igual a la masa M sub cero, raíz entre 1, raíz cuadrada de 1 de v sobre c todo al cuadrado. M sub cero es la masa en reposo del cuerpo. Es la masa que ahorita agarra una manzana y esa masa que tiene la manzana ahorita que está a tu costado, esa es la masa en reposo. Pero si esa masa tú la llevas a la velocidad de la luz, a una velocidad muy grande, v, la masa cambia. Quieres saber cuándo cambia, reemplazas acá. Tienes que saber cuál es la velocidad con que se mueve la nave y reemplazar acá la masa. Bueno, observaciones ya, si la rapidez que es tan grande es cero, entonces las masas son iguales, ¿no? Vamos a ver. Si la velocidad de la, si el cuerpo llega a la velocidad de la luz, acá me queda 1 menos 1, o sea que la masa se transforma, sería el infinito, ¿no? Esas son consecuencias de la relatividad. Relatividad. Relación entre masa y energía. La energía en reposo de un cuerpo se relaciona con su masa en reposo por medio de esta velocidad. Mira qué alucinante. ¿Ya? Ahora, acá nos lleva a una conclusión, que la energía en reposo es equivalente a la masa en reposo, por consiguiente, la masa es una forma de energía o la energía tiene masa. ¿Qué? Así es, la energía tiene masa. Y con esta relación yo llego a un equivalente muy importante, que un kilogramo tiene una energía de 9 por 10 a la 16 Joules. Un kilogramo tiene esa energía. Obviamente que esto tú lo vas a obtener si es que haces que ese cuerpo se mueva a la velocidad de la luz. Energía total relativista. Si un cuerpo se mueve a una velocidad tan grande cercana a la luz, la energía será MC cuadrado. Pero esta masa es la masa relativista. La reemplazas y te queda esto. ¡Wow! Para ya la energía necesito conocer la masa en reposo y la velocidad con la que se mueve. El tiempo, dilatación del tiempo. ¡Wow! Ojo, todos esos cambios que te estoy dando es cuando el cuerpo se mueve a velocidades cercanas a la luz. No en reposo. En reposo todo sigue siendo igual. Ahora, el tiempo se dilata, pero solo para aquellos cuerpos que se muevan a velocidades muy grandes como la luz. Significa que el tiempo transcurre más lentamente en un sistema de referencia en movimiento que en un sistema de referencia en reposo. Y este tiempo relativo se halla así. El T es el tiempo dilatado y el T sub cero es el tiempo en reposo. ¿No? Entonces, el T es el tiempo medido por un observador en reposo. Este tiempo va a ser siempre menor que el tiempo medido normal por un observador en reposo. Este es el tiempo que transcurre normal para nosotros, el T sub cero. Y este es el tiempo que va a transcurrir para una persona que se mueva a esta velocidad. Y ahí que viene una paradoja, la paradoja de los gemelos. Y lo vamos a ver en un problema. Observaciones. Bueno, esto lo dejo a ella para no complicarnos la vida. Así como el tiempo se dilata, es decir, transcurre más lentamente, alucina que una varilla se acorta cuando viaja a grandes velocidades. Y a esto se llama la contracción de la longitud. Vamos, significa que la longitud de un objeto medida en un sistema de referencia, donde el objeto esté en movimiento, es más corta que la longitud del objeto medida por un sistema donde esté en reposo relativo. Yo tengo una regla que mide un metro, pero a una velocidad más grande ya no mide un metro, mide menos. Ok, ñañitos, mide menos. Esta es la fórmula. Esta es la longitud que se va a cortar. Esta es la longitud medida en reposo, o bueno, al revés creo, ¿no? Este es, a ver, el L sub cero es la medida que se encuentra en reposo relativo. Y el L prima es el del sistema de referencia donde esté en movimiento. Ok, por ejemplo, mira, una pelota en reposo tú la ves normal. Cuando empieza a moverse a grandes velocidades, mira cómo se ve la pelota. Más corta. A más velocidad, más corta. Casi a la velocidad de la luz. Y a la velocidad de la luz, pum, desaparece. Interesante, ¿no? Los objetos se ven más cortos al moverse frente a nosotros. La contracción se produce solo en la dirección del movimiento. Qué interesante. Y por último, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice, es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Bien, añitos, hasta acá nos pide San Marcos el examen de admisión. Por ejemplo, según la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, cuando una persona viaja en una nave espacial, luego de un tiempo prolongado regresa a tierra. Encontrará que las personas que se quedaron en la tierra respecto a él, ¿cómo son? ¿Qué opinas? Más jóvenes, más viejas, siguen igual, no se aplica relatividad respecto al tiempo, todo es absoluto. ¿Qué opinas? Según lo que has entendido. O lo poquito que me hayas entendido. Claro, porque para la persona que se fue en la nave, el tiempo ha transcurrido más lentamente, es más joven. Y las personas en la tierra, es más, son más viejas. Muy bien, muy bien. ¿Está claro, no? Sí, ya. Una regla métrica tiene una longitud de un metro. Se mueve en una sola dirección a lo largo de su longitud. Si el observador mire la longitud de la regla y obtiene 0,8 metros, ¿cuál es la velocidad de la regla? L' es 0,8. La longitud en reposo mide un metro. La fórmula es esta, ¿recuerdas? El L' es 0,8, la longitud 1 y hay que hallar V. Este 0,8 lo puedo escribir como 4 quintos y para eliminar la raíz, elevo al cuadrado a ambos miembros. Tengo esto. Hay que resolver esto y operas, operas y al final te queda 0,6 C. ¿No? Esa sería la velocidad. Qué bonito problema. Dos gemelos tienen 25 años de edad cada uno. Uno de ellos decide viajar en una nave espacial y el otro decide quedarse en la Tierra. Se percata que mediante su reloj, ¿no? ¿Qué edad? O sea, el viajero retorna a la Tierra. Se percata mediante su reloj que su edad es de 28 años, mientras que su gemelo que se quedó en la Tierra es de 38 años. ¿Cuál fue la rapidez con que se fue la nave? El primer ñaño tiene 25 años. Los dos tienen 25 años porque son gemelos. Ya, el primero, el que se quedó en la Tierra, ahora su edad es 30 años. El que se fue con su nave y se fue, el astronauta, regresó con 28 años. Tiene lógica por la dilatación del tiempo. Para el que está en la Tierra ha transcurrido 5 años. Para el que viajó en la nave ha pasado solo 3 años. Usa la fórmula del tiempo, ojo, relativo. Reemplazas 5 acá 3 y haces la misma operación. Y sale 0,8 C. Y con eso estoy terminando el ciclo de repaso. He tratado de darles todo, chicos, no hasta relatividad. Como pueden ver, este repaso ha sido alucinante porque hemos visto todos los temas. Espero que les haya gustado. Revisen, es nuestra última clase. Creo que tienen un repaso adicional. No sé si yo seguiré, pero bueno. Cuídense y muchas bendiciones. Chao. Suerte para su examen. Cuídense. Bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.